Muy buenas noches queridos amigos de Música y Músicos del Paraguay. Bienvenidos todos. Así como dijo el querido colega guaireño Carlos, damos gracias a Dios primeramente por este precioso momento que estamos pasando. Y es el segundo desde que se creó el grupo. Y algunos nuevos integrantes del grupo les digo rápidamente cómo se creó el grupo. Bueno, en plena pandemia de Icatubey, entonces con algunos amigos tuvimos la idea de crear un grupo de WhatsApp para que sea un nexo de compartir, de hablarnos, porque ya está Curi todo preso y era un poco triste la situación. Que más que menos, alguno y menos haya, ya es a pata, magro de ello. Y por la misericordia de Jesucristo nuestro Señor estamos aquí y tenemos que dar gracias. Y aparte disfrutar de este momento y agradecer a cada uno de ustedes por el sacrificio de hacer posible de que estén aquí. Algunos compañeros no son de acá de la ciudad, algunos inclusive no son acá del país, pero están. Y eso es digno de destacar y agradecer también la presencia de estos amigos que se vienen de lejos. Y claro, también a los muchachos locales que somos aquí. Y entonces también agradecer a doña Olga, la dueña de la casa, por permitirnos usufrutuar este local maravilloso. Y ahora Rubén ya se está preparando para dar el aplauso al doctor, porque hay que ir a estar aquí en el primer lado. Doctor, también para vos, muchísimas gracias por permitirnos aquí disfrutar este momento en tu precioso local. Y nada más, dar la bienvenida una vez más a todos. Y ahora vamos a seguir con Luciano Pereira y su grupo, que conforma el colega Eugenio Fernández, el interminable José Cuba, el Internacional. Un orgullo para los muchachos, la presencia del distinguido amigo Víctor Manuel Fleitas, quien fuera integrante de nada más y nada menos de los paraguayos y está con nosotros aquí humildemente compartiendo esta velada que viene por una mojina por la amiguita, es inolvidable este doctor. Doctor, te paso también para que puedas hablar un poco a los presentes antes de interpretar tus bellas canciones. Antes que nada, ¿Qué es lo que pasa? 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 Bueno, muchas gracias. Decía un amigo, la música con Doña Ea Jeta. Bueno, yo les invito a imaginarnos una noche de aquellas que ya casi no existen hoy día en nuestro país, de aquellas serenatas bajo la luz de la luna. Y vamos a iniciar nuestra presentación con una guaranía de Néstor Romero Baldovinos y Julián Rejala, que se llama Alguna Vez. Te llevo en el alma por todas mis sendas y solo tu nombre está en mi emoción. Recuerdo que sangra prendido en mis sueños y fluye en tu ausencia con una canción. Hoy vivo la angustia de andar los caminos, llevando en los labios el dulce sabor de todos los besos que ayer me brindaron en dulce mentira, mentira de amor. Alguna vez volveré a tu lado y te cantaré la canción de amor que por ti forjé y otra vez serás en mi noche gris estrella de fe. Alguna vez viviré contigo el romance azul de este amor sin fin que por ti soñé. Recuerdo esas noches de blancos jazmines y de altas estrellas allá en Asunción tan solo los grillos con ritmo inocente copiaban el canto de mi corazón. Tu boca era fuente de dulces ofrendas y en cada caricia temblaba tu amor. Hoy todo está lejos perdido en la bruma y lloró tu ausencia con triste canción. Alguna vez volveré a tu lado y te cantaré la canción de amor que por ti forjé. y otra vez serás en mi noche gris estrella de fe. Alguna vez viviré contigo el romance azul de este amor sin fin que por ti soñé. 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 Gracias.